¡Ahora sí! Eddie López Voy por ella Y no me digan que no Es la mujer que yo quiero Es la dueña de mi amor Es la mujer que yo quiero Es la dueña de mi amor Esta noche Por ella me amargo yo No importa que me critique Si me ven llorando Ay solamente no llora El que no sabe de amor Ay solamente no llora El que no sabe de amor De amor Voy a buscarla yo soy su marido Voy a buscarla yo soy su marido Mi pobre alma muere sin su obligo Mi pobre alma muere sin su obligo Tanto que luché para conseguirla 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 Con sentimiento, otra vez Ed López Hace tiempo, que ella y yo estamos guapitos Ya yo la quiero tener conmigo, porque me siento solito Sé que ella quiere volver también, pa' que le dé cariñito Soy el hombre que la sabe tratar, y le conoce los truquitos Soy el hombre que la sabe tratar, y le conoce los truquitos Ay Dios Voy a buscarla, yo soy su marido Voy a buscarla, yo soy su marido Mi pobre alma muere sin su obligo Mi pobre alma muere sin su obligo Yo voy a buscarla, a donde se encuentre Yo voy a buscarla, a donde se encuentre A mi no me importa, que el mundo comente A mi no me importa, que el mundo comente Voy a buscarla, yo soy su marido Voy a buscarla, yo soy su marido Mi pobre alma muere sin su obligo Mi pobre alma muere sin su obligo A mi no me importa, que el mundo comente Y no me importa, que el mundo comente Gracias por ver el video.